¡Suscríbete! 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 Que si lo tu uso PC wey, es admiración de P.I. wey, te sale todo mi senso Cero armas wey, cero armas wey, cero armas bro, cero armas bro Explain me this shit bro, how this shit is possible Wow bro Que asco de loot bro, que asco de loot Gracias a dios bro, gracias a dios bro Wey, que guay con estos weyes wey Ok Yo creo que no cayó nadie más Nadie más aquí, güey Literalmente estuvimos peleando contra los mismos Güeyes como un año, bro, porque Literalmente que jamás iban a pushar Me bailas el papo, 10 mil vitazos a la verga ¿Explica en estos güeyes que hacían encerrandos a la verga, bros? Uh, que duro pegas, bro Es muy bueno Lele, pancha Usas aimla para tirar, no solo juegas Eh, uso Kovacs, bro 10k seguro, güey, sí, 10k, güey Caro, caro mi papo, eres chiquito No, mira, por dos no me vendría, pero para nada mal Güey, no, güey Le fallé demasiado a ese güey, bros Pero una cosa que te cagas, güey O sea, los dos los había dejado un tiro, bro Y le fallé una vez O sea, ¿cómo les explico que el daño que les hice, güey? No, güey, quiero llorar, güey Poquito más de balas, güey Poquito más de balas Y les juro que saco 4k, güey Sigo consigo más de balas ligeras ¿Qué es serverfuego? Creo que es dalas, bro Güey, el chile me vale 3 kilos de verga, güey Posible darles, güey Nada, no creo que salga el 4k, bro Había mucha gente viva Pero literalmente todos se murieron en un segundo Literalmente todos en un segundo se murieron, güey Don't die, bro Don't die, don't die No, bro Don't die, don't die, don't die, por favor No, 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 no No, 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 no ρη, don't die, don't die Enemy down 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 prepared animations ishaver Brava ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sácala para darle un beso, bebé! ¡Expléndeme esto, bro! ¿Cómo es esto posible?